Traigo en los bolsillos Por ti, por ti, he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras me podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Excediste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós Ahora yo comprendo que tú te has marchado Por ti, por ti, he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te extraño y te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Te extraño y te extraño y te olvido, a cada minuto lo intento Pero te juro que no te vas a repetir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Tengo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirles junto a ti Tú me fascinas Y eres la sensación más exquisita Nada se compara contigo Yo tuve amor más intentoso Y la pasión que en ti derrocha Aunque parezca fantasiosa Es así De lo vivido Nada se compara contigo Niño, te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirles junto a ti Tú me fascinas Tú me fascinas Tienes la sensación más exquisita Nada se compara contigo Yo tuve amor más inspetuoso Y la pasión que en ti derrocha Aunque parezca fantasiosa Aunque parezca fantasiosa Es así De lo vivido Nada se compara contigo Te quiero en cada palpitar Que se vibrara en mi corazón En cada punto cardinal En cada fibra de emoción El poema Que te vas En la injusticia En la impiedad Te quiero tanto Que no sé Cuanto te quiero De verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches Te quiero en el delirio Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en el delirio Te quiero en lo que ansío Siempre en ti, en cada esquina de mi bar Porque te quiero, solo sí Porque te quiero, nada más Te quiero en esto que intenté En cuanto no lo fui a hallar En lo que para ti inventé En lo que te dejé de amar En el secreto que guardé En ese beso que me das Te quiero tanto que no sé Cuánto quiero de verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Te quiero en lo que te quiero Porque aunque tú fracases Mi amor será tu vida Piénsalo Será que nuestro amor Hoy ya se terminó Después de tanto amar y amar Piénsalo Será que nuestro amor No quiere comprender No quiere comprender Que aún queda algo entre los dos Oye Oye Es hora que lleguemos Si piensas en dejarme Si vas a abandonarme Será mejor que hablemos Oye Piénsalo Vendrás arrepentida No importa si lo haces Porque aunque tú fracases Mi amor será tu vida Piénsalo Será que nuestro amor Hoy ya se terminó Después de tanto amar y amar Piénsalo Será que nuestro amor No quiere comprender Y aún queda algo entre los dos No puedo negar Aunque quiera que un día Fui tuyo Momentos felices No dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Ni tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Esta es bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di Lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero que no te sábanes blancas Hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente No puedo negar Aunque quiera que un día Fui tuyo Fui tuyo Momentos felices No dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Ni tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora conozco Ahora conozco Tus miedos Tus celos Tus sueños Ahora conozco También tus defectos Pequeños Estás bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Por eso te digo Mi vida Que por ti Me muero Quiero beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero un tres sábanes blancas Hacerte el amor Muy suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Sol amor La gitana Ella encendió la luz Y la oscuridad Siguió rodeándola No he podido olvidar Escucharme o gritar Mujeres ya no aguanto más El ritmo del motor La calle llegó Corrió tropezándose Se asomaba al balcón Para verlo llegar Pero esta noche no volverá Desesperada se quedará Sola Despertó de un brinco Gritándole Estiró su brazo Llamándole El cuarto en silencio Y no contestó No contestará Sola Despertó de un brinco Gritándole Estiró su brazo Llamándole El cuarto en silencio Y no contestó No contestará Sola Hoy al anochecer Se ha cansado de ser Para ella un juguete más Para ella un juguete más No ha querido volver Ella hizo de él Medio hombre sin voluntad Ordenaba callar Ordenaba llegar Pero él se ha tardar Pero él se ha tardado más Se ha sentado a esperar Para verlo llegar Pero esta noche no volverá Desesperada se quedará Sola 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 Despertó de un brinco Gritándole Estiró su brazo Llamándole El cuarto en silencio Y no contestó Y no contestó No contestará Sola Despertó de un brinco Gritándole Despertó de un brinco Despertó de un brinco Despertó de un brinco Llamándole El cuarto en silencio Y no contestó Y no contestó No contestará Sola 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 Despertó de un brinco Despertó de un brinco Gritándole Despertó de un brinco Gritándole El cuarto en silencio Y no contestó No contestará Sola Despertó de un brinco Gritándole Estiró su brazo Llamándole El cuarto en silencio Y no contestó No contestará Sola Desde el cráneo Desde que no viendra Y cuando soñabas tú Sé querernos siempre y me duele este frío noviembre Cuando la azúcar es caiga morir por siempre Moriendo sin ti es sentir que la lluvia se llorando que todo acabó Moriendo sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Otra vez Y ahora esta pena no puedo vivir, solas no me hablan de ti Sentado en la arena, dibujo tu nombre otra vez Porque te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele este frío noviembre cuando la azúcar es caiga morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia se llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia se llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna y ya la noche de tu corazón otra vez Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón, arañándome la alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acabe el amor, solo porque no estás No se puede borrar, así como así, nuestra historia Sería matar la memoria, y borrar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor, que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón, arañándome la alma y rascando el corazón Sentado, fumando en un bar y pensando Escribo, escribo, mirando tu foto y extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son mías Siento frío Quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas gotas de amor ¡Gracias! 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 Sentado, fumando en un bar y pensando en mi party pensando, escribo mirando tu foto y extraño tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son mías, siento frío, no quiero pasar de valiente a cobarde y siento que mi corazón se deshace, no puedo seguir callando lo que siento, no puedo, tengo miedo. Laura, yo no te prometo el cielo, tan solo una flor, un beso.